...almente hermosa, casi, imagínense con esta cantidad de cosas que no tienen. ¡Llegados! ¡Vamos a hacer un plan de estudios, pero tenemos una mega estrella! Mega estrella, yo creo que es la estrella más importante de nuestro país. Él es Rubio, pero antes de empezar a entrar a la policía de las chivas, que se le está batiendo la pastillera, vamos a hacer un ejercicio de aplauso. ¡Aplausos, Martín! ¡Aplausos! 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 ¡Van a ser los mejores cuerpos de la Argentina! ¡¿Cómo van a ser invitar a aplaudir?! ¡Aplausos! Entonces yo creo que estamos preparados para presentarlo hoy. Él es Rubio, casi al vino, digamos. ¡Tanel imposísimo! Él es acróbata. Baila. Canta. Produce. Nada. Se muevan los nubes y giran. Las mujeres lo aman. Los hombres lo pillan y lo aman también. Los perros lo aman. ¡Todo lo moraba! ¡Eres simplemente el mejor! ¡Eres el talentosísimo Flavia! ¡Aplausos! 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 No, 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 no. No, 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 no.